El programa de la política más cercana es la que ustedes demandan más información en nuestro objetivo. Hoy vamos a comenzar hablando del municipio de Santa Brígida y para ello nos acompañan los platos de Canal 4TV, el primer teniente alcalde del municipio de Santa Brígida, don Martín Sosa Domínguez. Muy buenas tardes, tarde-noche. Muy buenas tardes-noche. Hoy empezamos de tarde y ya empezamos de noche. Sí, aunque son las 7 de la tarde, pero bueno, ya... No nos acostumbramos al cambio de horario. Este cambio de horario nos tiene un poquito descolocados todavía. ¿Cómo está, don Martín? Muy bien. Muy a gusto de volver a estar compartiendo este tiempo de televisión con los espectadores de Canal 4TV. ¿Se ha ido muy rápido la legislatura? La verdad es que sí. Esta legislatura yo creo que en los años en los que llevo en política municipal, yo creo que es la legislatura que más rápido se ha ido. Yo creo que también por ese año y medio, dos años marcados por la crisis sanitaria del COVID-19, ha hecho por un lado que se ralentizasen mucho las gestiones, pero por otro lado también que el tiempo haya pasado quizás demasiado rápido. Serán por las ganas que teníamos todos de volver a la normalidad, que el tiempo se ha ido volando y ya prácticamente arrancamos el pasado mes de septiembre, este último curso político de esta legislatura 2019-2023 y afrontando a poco más de seis meses los que serán los próximos comicios electorales a nivel municipal, insular y regional. Pero estamos un mes de cerrada este año 2022. ¿Se han cumplido todos los objetivos? Bueno, no se han cumplido todos los objetivos. Si bien es cierto que se han cumplido bastante de los objetivos marcados, no solamente para este año, sino para este conjunto de cuatro años de la legislatura, sí es verdad que quedan muchos proyectos en el tintero, que esperamos que algunos se puedan por lo menos iniciar de cara a los comienzos, al primer trimestre del año 2023. Pero bueno, yo creo que nos quedamos con una sensación de satisfacción viendo como poco a poco, paso a paso, la vía de Santa Brígida va sufriendo una transformación en positivo. Parece, o por lo menos yo estoy convencido de ello, de que cada mes que pasa, cada año que pasa, gracias a la estabilidad política, gracias a la conciencia de todos y cada uno de los miembros del gobierno municipal de trabajar en pro del beneficio del municipio de Santa Brígida, vemos como Santa Brígida se va transformando en positivo y como cada vez más, los propios vecinos y vecinas se sienten más a gusto con aquellas iniciativas que se están llevando a cabo, no queriendo decir con esto que esté todo hecho ni mucho menos. Ha sido una de las legislaturas donde más estabilidad ha habido en el gobierno. Sí, desde luego que sí. Después de una legislatura, la anterior, 2015-2019, en la cual también un pacto formado por cuatro partidos, al final, desde mi salida del gobierno y la salida de otra concejal, se quedaba un gobierno en minoría con esa convulsión política, con esa inestabilidad. La verdad es que en estos cuatro años también un pacto formado por cuatro fuerzas políticas, nueve personas diferentes, de cuatro partidos diferentes, hemos sido capaces de llevar este barco yo creo que a buen puerto, a escasos seis meses, como decía anteriormente, de las próximas elecciones, pues un pacto que goza de buena salud, un pacto que sobre todo goza de personas honestas, sensatas y que nos mueve, como decía anteriormente, el único fin de trabajar por nuestro municipio, Paco. Y yo creo que hemos cumplido esa misión, los seis meses que restan de este mandato, pues vamos a seguir trabajando y proyectando en pro del futuro de Santa Brígida. Y yo creo que esa es la sensación con la que se tienen que quedar los vecinos y vecinas de la vía de Santa Brígida. Sin entrar en cuestiones electorales de cara al año que viene, por lo menos sí valorar que no hemos sido carne de titulares de prensa, de inestabilidades, de emociones de censura, de dimisiones, de cese, sino todo lo contrario. Yo creo que Santa Brígida lleva tres años apareciendo en los titulares de la prensa, hablando de proyectos, de gestión, de futuro, de presente y sobre todo de progreso. Señor Martín, el estar al frente de las diferentes áreas que usted gestiona, el estar llevando proyectos adelante y tener la burocracia administrativa de la administración, ¿no lo desespera? Muchísimo. Muchísimo. No solo como responsable político, Paco, sino también como vecino del municipio que soy. Vemos como cada vez desde las administraciones, desde la burocracia, cada vez se ralentiza más cualquier tipo de gestión administrativa. Vemos como cada vez más son los propios vecinos y vecinas que se frustran cuando una simple gestión administrativa, como puede ser solicitar una comunicación previa para el cambio de una ventana o como puede ser la solicitud de una licencia de obra menor, pues se demora tres, seis, nueve meses. Es frustrante, es desesperante. Cuando quieres e intentas agilizar los trámites administrativos, pero es la propia burocracia la que parece, no es que se pongan trabas, pero sí se ralentiza mucho en lo que es la gestión administrativa. Yo creo que nos queda mucho por mejorar a las administraciones públicas en general, ayuntamientos, cabildos, gobiernos autónomos, en pro de agilizar lo que es la gestión administrativa, por lo menos en aquellas administraciones más cercanas a los ciudadanos como son los ayuntamientos. A veces somos los responsables políticos quienes nos quejamos cuando se tienen que denunciar pequeñas obras ilegales o pequeñas acciones, pero en algún momento dado te pones en el lado del ciudadano y también entiendes cómo se desesperan cuando intentas hacer las cosas por el cauce legal y lo que recibes de las administraciones son portazos en la cara. Por tanto, yo creo que nos queda mucho para aprender, hay que trabajar en pro de una administración más ágil, más cercana al ciudadano y sobre todo más resolutiva. Esa es la línea en la que nos intentamos mover todos los días en el Ayuntamiento de Santa María. Vamos a hacer un análisis, un análisis, un balance de las diferentes áreas que yo y una de las primeras que palpa el ciudadano es la limpieza. Sí señor, la limpieza yo creo que es una de las áreas, si no más importante, por lo menos sí más visible dentro de los diferentes ayuntamientos. El área de limpieza en el Ayuntamiento de Santa Brígida, yo he tenido la suerte de ser durante más de 10 años concejal de limpieza, en las cuales he pasado por diferentes fases. Unas fases en las que ha sido un servicio puntero, no solamente a nivel municipal, sino a nivel insular. Fuimos galardonados en el año 2011 con la Escoba de Oro como uno de los municipios más limpios de España, de menos de 20.000 habitantes. Pasó por una etapa de letargo, un contrato que se venció desde el año 2016, que estuvo cinco años dormido hasta poderse adjudicar desde el principio de este año. Pues ya contamos con el servicio adjudicado. En el mes de mayo arrancaba la nueva UTE con el servicio municipal de limpieza viaria y recogida de residuos y poco a poco, no ha sido fácil, no está siendo fácil, ha sido adaptarnos a una nueva metodología de trabajo por parte de una nueva empresa, adaptarnos a un nuevo pliego de condiciones que se establecía en este nuevo contrato con diversas modificaciones, nuevo personal también. Y bueno, poco a poco se ha ido engranando todas las piezas de esta maquinaria y parece que por fin el servicio municipal de limpieza vuelve a estar prestando ese servicio puntero de calidad cercano, eficiente, que los vecinos y vecinas de Santa Brígida demandan. Pero cada vez vemos que la Unión Europea va poniendo más normativas y normativas que parte influye sobre las administraciones que son las más cercanas que es los ayuntamientos a la hora de reciclaje, a la hora de esa basura selectiva, el quinto contenedor que se le llama. Sí, y es una obligación, ya de hecho estamos preparando una modificación presupuestaria porque ya tenemos que adaptar nuestro servicio municipal de limpieza al quinto contenedor, un desembolso económico que tendremos que hacer en los próximos meses para intentar que en el primer semestre del año 2023 Santa Brígida pueda tener ya el quinto contenedor instalado. Tú lo decías también, estamos sufriendo las administraciones públicas, de hecho es que desde la FECAN se está impulsando una moción institucional para intentar aplazar hasta 2025 la entrada en vigor que previsiblemente está a fecha 1 de enero de 2023 de esa tasa de manipulación de residuos que nos corresponde pagar a todos y cada uno de los ayuntamientos y por ende a los ciudadanos y ciudadanas porque al final son tasas que repercuten indirectamente al ciudadano, pues estamos intentando de hecho en el próximo Pleno Ordinario también vamos a llevar esta moción a la aprobación del Pleno para intentar que esta tasa, que este impuesto por manipulación de vertidos, pues se pueda ralentizar hasta el año 2025. Estamos cada vez más, de hecho estamos llevando a todos y cada uno de los barrios del municipio cambiando el formato de contenedor, antes teníamos los típicos iglú de 3.000 litros que dificultaban en muchísimos casos, sobre todo en las zonas más alejadas del casco urbano el que los vecinos y vecinas pudiesen reciclar. Los hemos cambiado por contenedores de 800 litros de capacidad de carga trasera, con lo cual en todos los puntos de contenedores de residuos sólidos urbanos estamos instalando también contenedores para el reciclaje del cartón y en breve también de plástico con lo cual estamos potenciando y estamos consiguiendo de que Santa Brígida no siga estando a la cola de los municipios que menos reciclan, sino todo lo contrario. Facilitando las herramientas para que los vecinos y vecinas puedan reciclar y sobre todo concienciando y pidiendo colaboración ciudadana para que entre todos seamos un municipio, como dice nuestro eslogan, más verde, más limpio y más sostenible. Es que entre todo, como se dice el dicho, entre granito a granito hacemos la montaña, pero algo que sí afecta y lo hemos tratado y lo hemos hablado, pero no me quiero olvidar, es que a veces esa desidia y sobre todo vertidos en controlado no son de los vecinos y vecinas residentes del municipio. Por supuesto que sí. Ese mal, al igual que otros municipios o la mayoría de municipios de la isla de Gran Canaria, también lo estamos sufriendo en la vía de Santa Brígida. Tenemos varios puntos negros en el cual prácticamente a diario nos encontramos convertidos no solamente de electrodomésticos, muebles o enseres, sino mucho más grave, como puede ser amianto o pueden ser escombros. Estoy plenamente seguro de que no hablamos de actos incívicos por parte de vecinos y vecinas del municipio. Estoy convencido que no. Tenemos un servicio de limpieza con recogida gratuita tanto para restos de podas, de muebles, de enseres, pero sabemos también que Santa Brígida está estratégicamente situado en zonas de paso de más de cuatro municipios. Somos limítrofes con Teror, con San Mateo, con Telde, con Las Palmas de Gran Canaria, con lo cual somos un blanco fácil para que cualquier persona de cualquier otro municipio pueda usarlo como zona de paso y llevar a cabo vertidos. Ahora mismo que también hemos puesto en marcha un proyecto pionero en el municipio, como ha sido el proyecto de de bros y de hierve de caminos y carreteras no urbanas, nos estamos encontrando con muchísimos vertidos, sobre todo de escombros y damiantos, en zonas, en paisaje natural protegido, en la zona de Pino Santo sobre todo y en la zona de Mandama, que la verdad es que nos preocupa porque cuando nos encontramos en el amianto tenemos que hacer un desembolso económico bastante importante, dado que debe ser un gestor autorizado exclusivo para poder manipular el amianto y la verdad es que ese mal tenemos que intentar erradicarlo, pero sobre todo tenemos que erradicarlo haciendo examen de conciencia cada uno y sabiendo que con ese tipo de actos incívicos lo que estamos consiguiendo es destrozar medioambientalmente nuestra isla y nuestro entorno. ¿Y somos conscientes? No, desgraciadamente todavía falta mucha concienciación ciudadana, también hace falta que yo creo que es un punto muy importante, que es la colaboración ciudadana, el perder el miedo a denunciar, el anotar una matrícula, el acudir a la fuerza del orden público, llamar a la policía local, acudir al ayuntamiento, denunciar, no tener miedo a denunciar cuando veamos o tengamos indicios de que alguien ha hecho un acto de este tipo porque es obligación de todo. Pero por parte de los ciudadanos y ciudadanas que también es comprensible piden que sea anónimo esa denuncia. Deben ser anónimas, yo también apuesto por eso, de que debe preservar un anonimato, yo lo comento siempre a los vecinos, que no tengan miedo, que a mí simplemente que yo me presto a dar mis datos a la hora de denunciar, si hay que preservar el anonimato, pero es nuestra obligación cuidar nuestro entorno, es nuestra obligación cuidar nuestro municipio y sobre todo nuestros cauces de los barrancos. Es la imagen que estamos dando al turista, que estamos dando al foráneo, no podemos permitirnos, si queremos potenciar a Santa Brígida como un destino centro de medianía de Gran Canaria, no podemos estar ofreciendo esa imagen bajo ningún concepto. Y eso siempre lo han pedido los propios vecinos y vecinos, el anonimato, yo quiero denunciar, sí, pero oye, después yo tengo que dar mi nombre de pedido y al final el que va a tener un problema voy a hacerlo yo, no es el infractor, así de claro, pero bueno, son medidas que hay que corregir y si queremos participación tiene que ser así. Sí, por supuesto que sí, afortunadamente contamos con la máxima colaboración por parte de la policía local de la vía de Santa Brígida, que ya han tenido la suerte de cazar a dos o tres infractores, pues depositando en este caso escombros. También el servicio de protección de la naturaleza, el SEPRONA, colabora con nosotros estrechamente con la policía local, haciendo especial seguimiento en aquellas zonas, en aquellos puntos negros, en aquellos focos de vertido incontrolados que tenemos localizados, haciendo intervenciones puntuales, también hemos ido poco a poco cazando a más de un inconsciente. Y de aquí hago un llamamiento, por supuesto, y una conciencia por parte de ustedes, que seguro que lo hacen con todas las voluntas del mundo, de contratar a una empresa para que le haga una pequeña obra, lo que sea, o cambiar una reforma, pedirle ese sí, ese certificado, oiga, tráigame usted el certificado de donde ha tirado las cosas. No, no, es que yo, no, no, tráigamelo porque le voy a decir una cosa, en un momento dado hay un invertido porque alguien va con la picardía de ganarse un dinero extra, que no es mucho, a usted va a tener un problema de acuerdo, porque usted imagínese cualquier papelito suyo con su nombre y apellido que se va entre esos escombros, cuando llega la policía y empieza a investigar, empieza a rebuscar y aparezca esos papeles, donde le van a tocar en su puerta y le van a decir, oiga, usted ha hecho una reforma, sí, pues mire, su escombro está allí tirado, por lo cual vaya a retirarlo, vaya a recogerlo y prepare pues que a la reforma le va a salir un poquillillo, eh, salaita, pero salaita, eh. Sí, por supuesto, ese mensaje también no me canso de hacerlo cuando tengo la oportunidad de hablar con vecinos, personas que se dirigen al área de urbanismo a solicitar una licencia de obra, hay que exigir a las empresas constructoras el certificado de gestión de residuos, de que esos escombros generados por las obras que hacemos en casa sean depositados en un punto limpio, con un certificado, con un recibo, como que ahí se han depositado. Sí. Tenemos que obligar también, porque no se puede generalizar, toda generalización acarrea de injusticias, pero tenemos que también educar, en este caso, al sector empresarial dedicado al mundo de la construcción, de que no vale el cobrarle al cliente la gestión de residuos. Es que se lo cobra. Cobrarle al cliente la gestión de residuos en una factura y luego llegar al contenedor más cercano, verter cubetas de escombro y cuando el servicio de limpieza va a recoger esos contenedores, contenedores que se desfondan, que eso, al final, quien paga esos sobrescostes somos los propios ciudadanos. O sea, contenedores que se rompen, que se le parten las ruedas, trabajadores que tienen un doble esfuerzo a la hora de llevar a cabo el servicio de recogida porque nos llenan completamente de escombro en los contenedores y es también obligación nuestra hacer cumplir a esos empresarios de la construcción, que no son todos, afortunadamente, que hacen ese tipo de actos incílicos. ¿Desde el área de urbanismo, cómo están trabajando? Bueno, pues del área de urbanismo, afortunadamente. Yo, de tal y como encontré el departamento hace tres años a la actualidad, me siento muy orgulloso, puesto que cada vez hemos ido ampliando la plantilla. Antes contábamos solamente con un arquitecto y un aparejador. Hoy contamos con dos arquitectas, un aparejador, un técnico de administración general, un administrativo, tres auxiliares, un agente encargado, adscrito al Departamento de Disciplina Urbanística y poco a poco se ha ido intentando poner al día el Departamento de Urbanismo, una vez que se aprobaba en el año 19 el Plan General de Ordenación Urbana de Santa Brígida. Pues lo que hemos ido haciendo es, por un lado, poner al día toda esa gestión que estaba completamente empantanada. Por otro lado, que ya va a ser una realidad próximamente, vamos a probar en pleno esa corrección de errores que se han llevado a cabo en estos últimos meses con respecto al Plan General. Siempre lo hemos dicho, el Plan General Supletorio de Santa Brígida es un documento vivo, un documento que prácticamente tiene tres años de vida y en el cual se han ido detectando una serie de errores materiales a la hora de su redacción que se van a llevar a la aprobación plenaria una vez detectado. Con esto no quiere decir que urbanísticamente Santa Brígida ya esté encorsetada, ya toda la planificación urbanística del municipio esté cerrada, en absoluto. Han habido una serie de reclamaciones que en su día quedaron fuera por parte del Gobierno de Canarias que hemos detectado, que eran reclamaciones completamente coherentes, que tendrán que llevarse a una modificación sustancial que prevemos que en el próximo año 2023 podamos sacar una licitación en abierto para contratar un servicio de redacción y llevar a cabo modificaciones sustanciales y amparar algunos terrenos que eran urbanos y quedaron desclasificados, algunas zonas verdes que hay que regularizar, pero siempre desde una planificación ordenada. Ahora mismo Santa Brígida cuenta con ese planeamiento, pero hay que desarrollarlo. Sabemos que es una prioridad, sobre todo, desarrollar esos planes parciales, ese desarrollo urbanístico en el casco urbano del municipio, pero también no podemos perder de vista de que tenemos que empezar a desarrollar urbanísticamente las zonas que contempla el plan dentro de los diferentes barrios. Por un lado está el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, intentando llevar a cabo acciones para evitar el despoblamiento de las zonas rurales y, por tanto, nosotros también, como ayuntamiento, tenemos que marcarnos un reto en los próximos cuatro años de ir desarrollando el planeamiento urbanístico y llevar a cabo ese pequeño crecimiento o ese crecimiento ordenado, no solamente en el casco urbano del municipio, sino en los barrios también. Pero tiene un municipio un poco escorsetado, ¿no?, con los parajes naturales. Sí, la peculiaridad de Santa Brígida es que tenemos el 75% de nuestro territorio está dentro de dos paisajes naturales protegidos, por un lado el paisaje protegido de Pino Santo y, por otro lado, el paisaje protegido de Tafira. Eso nos limita, sí, nos imposibilita desarrollar en su justa medida. Es verdad que el paisaje protegido de Tafira está anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias desde el año 2016, si no me equivoco. Es competencia, en este caso, del Cabildo Insular de Gran Canaria, volver a desarrollar el planeamiento del paisaje natural protegido. En el caso del paisaje protegido de Pino Santo sí está aprobado del año 2005. Y, bueno, permite también pequeñas zonas de crecimiento y son espacios en los que no podemos crecer. Pero sí, todo lo que es el planeamiento que nos afecta directamente al Plan General Supletorio de Santa Brígida, tenemos que empezar a llevar a cabo ese desarrollo urbanístico, llevar a cabo actuaciones dotacionales en los diferentes barrios. Fomentar el facilitar suelo para la creación de vivienda social, como es un compromiso que tiene el Instituto Canario de la Vivienda y, por otro lado, el Consorcio de Vivienda de Gran Canaria también, el fomentar la construcción de vivienda social, tanto para el régimen de alquiler social o el régimen de promoción. Y es el objetivo que nos vamos a marcar en los próximos años. Si bien han sido tres años que, una vez aprobado el Plan General, como te decía anteriormente, se ha basado en un aluvión de certificaciones urbanísticas de personas que querían saber en qué estado se encontraban sus parcelas, muchas segregaciones de parcelas también. Ahora yo creo que el objetivo que nos debemos marcar de cara al 2023-2027 es, por un lado, llevar a cabo el desarrollo urbanístico del casco urbano, pero también iniciar lo que va a ser el desarrollo de los diferentes barrios del municipio. Todo un reto. Un reto importante, sin perder de vista también lo que va a ser el futuro de ese gran espacio central que lleva dormido en el casco del municipio de Santa Brígida desde hace muchísimos años. El año pasado llevábamos a cabo unas actuaciones en ella y en breve también vamos a tener muy buenas noticias con respecto a ese edificio inacabado, puesto que ya mañana mismo se va a trasladar al departamento de contratación los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas para sacar la licitación de lo que va a ser la redacción del proyecto definitivo de esa gran pastilla central del casco urbano. Fíjate, lo que se empieza mal, lo que cuesta para que se ponga bien. Sin duda, fue una obra que creo que de forma muy desacertada se intentó llevar a cabo en el centro del casco urbano del municipio, como era un gran área comercial. Empezó mal, se paró y al final una obra que tenía que haber costado al municipio de Santa Brígida 9 millones de euros, hemos pagado por ella más de 21 millones de euros. Al final el tiempo ha dado la razón a todos aquellos que pensábamos que una gran área comercial, un gran centro comercial en el casco urbano del municipio era matar a todo el tejido empresarial de la vía de Santa Brígida. Y yo creo que con muy buen criterio de este grupo de gobierno, lo hemos impulsado desde la alcaldía y desde el departamento de urbanismo, el llevar a cabo un proyecto consensuado que va a contemplar un gran espacio central compuesto por una gran plaza pública, 550 plazos de aparcamiento, un gastromercado, o sea, trasladar el mercado municipal a ese edificio y la construcción de, por un lado, un auditorio con capacidad de 350 o 400 personas y también diversas salas polivalentes para volver a trasladar al casco urbano del municipio, tanto el Club Municipal de Mayores como el Espacio Joven Municipal. Yo creo que Santa Brígida merece contar con unas instalaciones de ese tipo, complementadas con lo que va a ser el gran parque urbano, que también va a estar en el terreno aledaño, actualmente es el aparcamiento de tierra, pues va a ser un gran parque urbano anexado a toda esa plaza y ese gran espacio cultural y social, que yo espero que en un futuro muy cercano ya podamos estar disfrutando de, si no de la totalidad del conjunto, pero yo creo que ya el próximo año, 2023, va a ser un año que venga cargado no solamente con la redacción de este proyecto definitivo, sino por lo menos poder licitar lo que va a ser la fase 1, que es la puesta en funcionamiento de las 550 plazas de aparcamiento y el dar utilidad ya a la plaza pública. Estamos viviendo una época de mucha incertidumbre, empezamos con una pandemia y ahora tenemos una crisis económica mundial, en el cual todo depende y se ha cargado todo el peso sobre una invasión de Rusia sobre Ucrania. Desde luego que sí, desde que arrancaba este conflicto entre Rusia y Ucrania, pues hemos empezado a ver como, por un lado, desabastecimiento y encarecimiento, por otro lado, sobre todo de las materias primas, en el caso de la construcción, o sea, si ya por un lado a nivel personal nos afecta en todos los ámbitos el sobrecoste de la factura de la luz, sobrecoste de la materia prima en los productos de alimentación, en el caso que nos ocupa, que es en la construcción en materia de obra, pues también estamos viendo como muchas obras, incluso a la hora de licitarse, quedan desiertas porque las empresas no ven un margen de beneficio suficiente y no pueden hacer frente a los precios que se presupuestan o que se licitan. Y ya lo dicen los economistas, que se prevén que puedan venir tiempos difíciles, por tanto, yo creo que de las administraciones públicas tendremos que hacer un gran esfuerzo inversor para que toda la obra pública que salga a licitación no quede desierta y por lo menos aquellos proyectos que se vayan a sacar adelante puedan dar un buen resultado. Y en este caso ya nos está pasando con otras obras que hemos sacado a licitación, como fue la RU de las 96 viviendas del casco urbano del municipio, que solamente se presentó una empresa y afortunadamente estamos hablando de un proyecto de más de 2 millones de euros que no podíamos permitirnos el lujo de que quedase desierto puesto que era adaptar y dar accesibilidad a 96 familias para que pudieran estar en sus viviendas y demás. Y en este caso también el espacio central del municipio, confiamos y esperamos de que esta crisis no nos pase factura porque bastante mal lo han pasado los vecinos y vecinas de Santa Brígida, bastante nos ha costado a todos los atauteños y atauteñas esa obra inacabada, esa mala imagen que ha dado el municipio, ese poco servicio de aparcamiento y de esparcimiento que tanto necesita el tejido empresarial de Santa Brígida no podemos permitirnos el lujo de volver a sufrir otra parálisis y lo que tenemos que aunar esfuerzos porque en el año 2023 podamos como mínimo dar uso a esa primera fase como son las 550 plazas de aparcamiento. Pero estamos viendo que el sacar a concurso esas obras como usted acaba de comentar y poner en marcha y que se adjudique. Es un proceso largo y cuando se llega se saca concurso, se presenta y no sé si es un error el que se abre ya frontera y se presenta incluso empresa a esos concursos y se está percibiendo que incluso cuando se presentan los concursos y la adjudica a esa obra no tienen ni idea dónde está esa obra ni qué es lo que se va a hacer. A su vez contratan, subcontratan empresas que son los que van a ejecutar esa obra y estamos viendo como seis meses después, tres meses después esas empresas entran en un concurso de acreedores por lo cual hay que resolver ese contrato, reiniciarlo nuevamente al final una obra que se puede ejecutar en tres o cuatro años se nos va a la vida. Desde luego que sí. Es una pena que el gobierno de la nación preste más atención a modificar otro tipo de leyes y a reducir condenas y no se paren a modificar la ley de contratos del sector público porque efectivamente la ley de contratos del sector público a priori nacía con el objetivo de abrir y de dar oportunidad a pequeñas y medianas empresas a la contratación de obra pública. Perfecto. Yo creo que ahí podemos estar de acuerdo todos. Ahora, estamos padeciendo todas las administraciones públicas como a través de la plataforma estatal de contratación. Vemos que se te puede presentar, puede optar a licitar por esa obra empresa ya no solamente de cualquier municipio de Gran Canaria o de cualquier isla del archipiélago sino de cualquier parte de España o de cualquier país de la Unión Europea porque ya nos está pasando incluso Santa Brígida con empresas con sede en Italia, en Italia, sin ningún tipo de representación en España. Bien, son adjudicatarios de esas obras, llegan las subcontratas, empiezan los impagos, empiezan los problemas el vecino que ve cómo las obras se tienen que paralizar y al final son los vecinos y vecinas los que pagan las consecuencias y son los ayuntamientos los que tienen que estar dando la cara, rescindir contratos, volver a sacar licitación y al final la imagen que damos al ciudadano es que no somos operativos, es que cualquier obra pública que pueda tener un plazo de ejecución de seis meses pueden pasar dos años y no se termina. Yo creo que lo que debemos instar al Gobierno de la Nación es una revisión y modificación de la ley de contratos del sector público y como decía al principio de esta entrevista Paco, tenemos que intentar agilizar y minimizar al máximo los trámites burocráticos de cara al ciudadano, siempre velando por la legalidad, siempre velando por la transparencia, pero sí también intentando agilizar la gestión administrativa dentro de los ayuntamientos. Porque es una contradicción, porque si nos dicen, nos mandan ese mensaje de hacer ese consumo de kilómetro cero y de la economía circulatoria y demás, que es bien, que es fabuloso, pero después no se predica con ese ejemplo. Si hay que ayudar a los pequeños y medianos empresarios y que puedan participar a concursos, pero por lo menos que conozcan dónde están y de dónde son, que sean los nativos. Efectivamente. Desgraciadamente es así y es con lo que tenemos que lidiar en el día a día. O sea, el poder hacer cualquier gasto, cualquier contratación en el área de festejo, en el área de cultura, todo tiene que pasar por la ley de contrato del sector público, todo tiene que ser con unos pliegos de prescripciones técnicas, administrativas, pasar por la plataforma y al final lo que estamos consiguiendo, desgraciadamente, es que cada vez las administraciones sean mucho más inoperativas de cara al ciudadano. Y es lo cierto, y lo están palpando los propios ciudadanos y cómo se retrasa y la verdad que es inexplicable. Por mucho control que quisieran llevar, la corrupción y todo lo que quieran. Pero había que diseñarlo de otra manera. Por supuesto. Los datos son los que son y fíjense por dónde el daño que se le ha hecho a muchas obras que antes de que estallara este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, esas obras que se han paralizado, ahora quedan desiertas porque se ha encarecido la materia prima. ¿Usted por dónde, qué daño se le ha hecho a esas obras? Sí, los propios empresarios de la construcción, nos lo dicen en el ayuntamiento, se acercan a comentarlo, ven como cada vez es mucho más difícil el sobrecoste del combustible, el sobrecoste de los materiales, ya empieza a generar preocupación en el sector de la construcción y sabemos que cuando la construcción para, lleva consigo muchísimos sectores más, fontanería, electricidad, con lo cual esperemos... El aluminio cuando usted se encarga de cualquier trabajador, dice, mira, este es el precio hoy. Mañana no sabemos. Mañana no te lo puedo mantener, no lo sé si te lo puedo mantener o se me va a disparar, que es una de las realidades que están sufriendo. Sí, es una realidad y es una incertidumbre que también los propios empresarios están viendo porque también ven como cada vez la gente echa el freno a la hora de acometer obra. O sea, todo el mundo mira por su bolsillo, todo el mundo mira por su economía y ante los mensajes que nos llegan por parte de los economistas de que se prevé un final de 2022 y un inicio de 2023 bastante complicado a nivel económico, pues eso lo que está provocando es una ralentización de la economía y sobre todo una preocupación en el sector de la construcción. Oye, cuando hablamos de la despoblación de los municipios de centro y medianía, en esto es que también afecta a Santa Brieja, pero Santa Brieja está un poquito más cerca, no estamos cometiendo un error, no se está cometiendo un error con estos municipios y algo que fue en una evidencia fue el cero digital. Cuando nos quedamos todos en casa, muchos alumnos y alumnas no podían seguir sus clases porque no llegaba la fibra a sus hogares y fue un escándalo. Ahí yo creo que al final la pandemia nos hizo a todos pararnos y reconsiderarnos que estamos fallando en muchísimas cosas. Acabas de comentar, al final, ese vacío digital, esas zonas de sombra, Santa Brieja también nos ha pasado, en las zonas más lejanas al casco. Es verdad que ya en los últimos años, en el último año y medio, se ha ido ampliando la instalación de fibra óptica prácticamente en la mayoría de los barrios de Santa Brieja. Puede quedar alguna zona muy aislada, pero sí viene cierto que tenemos que seguir potenciando esas iniciativas que por parte tanto del Gobierno de Canarias como por parte del propio Cabildo Insular de Gran Canaria y evitar el despoblamiento de las zonas rurales, está muy bien, pero hay que hacer un mayor esfuerzo por parte de las administraciones. Los ayuntamientos, los pequeños ayuntamientos que somos aquellos ayuntamientos que tenemos zonas mucho más rurales, la dispersidad de los barrios, la falta de conectividad entre los barrios y los cascos urbanos, necesitan también de mayor implicación por parte tanto del Cabildo Insular de Gran Canaria como por parte del Gobierno de Canarias. Tenemos que mejorar las infraestructuras, tenemos que mejorar la conectividad del transporte público. No podemos seguir teniendo en muchas zonas rurales, y afortunadamente que lo tenemos, el Taxi Guagua, porque hay zonas en las que ni siquiera hay... El Taxi Guagua. El Taxi Guagua. Son convenios que se llevaron a través de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria con las asociaciones de taxis a través de la Comunidad Medianía de Gran Canaria para aquellas zonas que no disponían de servicios de línea regular de transporte público, pues ese servicio lo acometiesen taxis del municipio a un precio pactado con la Autoridad Única del Transporte. En ningún caso se va a pagar ni la baja de bandera ni la tarifa real de ese servicio en taxi, sino que sería un precio pactado tanto entre la asociación de taxis con la Autoridad Única del Transporte. Pues tenemos que seguir fomentándolo, tenemos que seguir aumentando la conectividad de los diferentes barrios más alejados de los cascos urbanos con los cascos de los municipios. Tenemos que mejorar la red de infraestructuras, tanto de saneamiento como de alumbrado, como de viales para evitar así la despoblación de esas zonas más rurales. La población va envejeciendo y por tanto tenemos que mejorar la condición de vida de esos vecinos y vecinas. Y por otro lado, enlazado en un área que me toca gestionar, que lo veníamos comentando como es urbanismo, pues desarrollar esas pequeñas bolsas de suelo urbano para el fomento de la construcción de vivienda. Tenemos que evitar que los jóvenes de Santa Brígida se tengan que trasladar a otros puntos de la isla de Gran Canaria porque desgraciadamente en Santa Brígida cada vez ha habido menos suelo en el cual poder construir. Y la última promoción de viviendas que se hizo en el régimen de protección especial, que se construyó en Santa Brígida, estamos hablando del año 1999. Por tanto, yo creo que hay que empezar a aplicar políticas en materia de vivienda y políticas en todos los sentidos, con el respaldo tanto del Cabildo como del gobierno de Canarias, para evitar que las zonas más alejadas del casco urbano se vayan despoblando cada día. De lo algo que sí hemos visto y se ha crecido un movimiento es el alquiler vacacional. Y en este caso, el municipio de Santa Brígida es un municipio atractivo para esa oferta. Muy atractivo y también ha sido para nosotros, desde el Grupo Gobierno, un fuerte en el que hemos querido promocionar a Santa Brígida con una nueva marca de promoción turística. Santa Brígida, mucho que ofrecer, es la marca que estamos sacando ahora mismo al mercado. Santa Brígida como destino turístico, también alternativo al turismo de sol y playa, alternativo al turismo rural en sí, como siempre en otros destinos, municipios mucho más alejados. Y es verdad que ahora mismo que tenemos en auge el alquiler vacacional, Santa Brígida cada vez más está ampliando la planta alojativa en cuanto a destinos vacacionales. Y estamos, pues ahora mismo, pendientes, pendientes a dos complejos hoteleros más, antiguas casonas, antiguas mansiones, que se han ido reconvirtiendo en alojamientos turísticos vacacionales, que están teniendo muy en auge. ¿Se ha proyectado eso? Sí. Ya, bueno, este año, a principios de este año, una casa emblemática en el barrio de la Atalaya se inauguraba como una casa emblemática de alojamiento vacacional. Y cada vez más son las viviendas que se están transformando en plantas alojativas. Y nosotros calculamos que en un periodo medio, de un año y medio, dos años, Santa Brígida puede contar con más de 20 espacios, más de 20 alojamientos destinados a las viviendas vacacionales. Porque eso sí, en un municipio de Santa Brígida, si algo se puede presumir, es de esas grandes, como usted dice, casonas. Sí, casas que, desgraciadamente, por el cambio de modelo de vida, por los cambios generacionales... En una época era el implante. Estaban en auge, con el paso de los años, por evolución generacional y demás, casas que quedaron completamente en desuso y hoy en día sus propietarios han visto en Santa Brígida un destino que puede ser mucho más que atractivo de cara a ese turismo alternativo. También estamos trabajando en materia de agricultura, el potenciar a Santa Brígida como casi motor vitivinícola de Gran Canaria. Tenemos la casa del vino establecida en el municipio de Santa Brígida. Y también esa ruta, la ruta del vino de Gran Canaria, promocionada por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Gran Canaria, en colaboración también con la Consejalía de Desarrollo Rural de Santa Brígida, pues ha hecho también que poco a poco Santa Brígida en el sector vitivinícola se haya convertido en un referente y también eso ligado con la promoción turística pues está haciendo de Santa Brígida un destino a tener en cuenta. Es que la verdad, yo pensaba que se estaba quedando atrás porque hemos visto este crecimiento de zona vitivinícola en toda Canaria y Santa Brígida ha sido una de las cunas históricas de ese sector. Y no solamente ha sido una cuna, sino que cada vez está más en auge las bodegas de Santa Brígida, son más las personas, hombres y mujeres que se dedican al cultivo de la vid, dando como resultado grandes vinos en el municipio de Santa Brígida. De hecho, el próximo día 25 de noviembre vamos a celebrar la noche de vinos en la vía de Santa Brígida, un acto emblemático que se viene celebrando hace ocho años ya en nuestro municipio, pues precisamente para eso, para dar a conocer los diferentes caldos que salen de la tierra, que salen de Santa Brígida y sobre todo dando a conocer ese gran producto por parte de los bodegueros y bodegueras del municipio. Pero son productos exclusivos, podemos decir, por la producción que tienen y digo por la demanda. Tienen muchísima demanda, son productos bastante exclusivos. Es verdad que nosotros en Santa Brígida y en Gran Canaria en general no podemos competir con la producción que puede tener Península, pero bueno, yo creo que podemos estar orgullosos de la calidad del vino que está saliendo de las tierras de Gran Canaria, de una uva que está dando un gran producto y sobre todo se está viendo reflejado en grandes premios nacionales e internacionales como bodegas de Gran Canaria están siendo galardonados con muchísimos premios, con lo cual quiere decir que el sector primario está trabajando bien, que hay que trabajar más, hay que apoyarlos más, no hay que trabajar más, sino hay que apoyarlos más porque el resultado que está dando... Pero tenemos un hándicap, el cambio climático, y eso afecta mucho... Hombre, eso es un factor que hay que tener en cuenta y con el que no podemos luchar, podemos prevenir o podemos ralentizar esos efectos del cambio climático, pero sí también es verdad que sobre todo tenemos que potenciar al sector primario... La clase de la lluvia afecta mucho a la producción. Por supuesto que sí. La verdad que con estas olas de calor que estamos sufriendo y estamos viviendo, pues imagínese usted, Franco Fago, que le estamos haciendo a la viña. Sí, desde luego que sobre todo al campo, al cultivo, estos climas, que este clima que nos está acompañando sobre todo en estos últimos años, este mes de noviembre, con unas temperaturas prácticamente similares al mes de julio o al mes de agosto, no benefician en nada, sobre todo ahora mismo el cultivo de la papa, que también está a punto de estar en temporada alta, pues yo creo que estos cambios de tiempo y esta sequía yo creo que no nos beneficia y esperemos que el mes de diciembre, que está próximo a entrar en pocas semanas, pues también venga cargado de lluvia que bastante falta le hace al campo. Porque en Santa Biblia podemos destacar que cuando llega el invierno es frío. Sí, la verdad que como municipio de Medianía, pues goza de buenas temperaturas agradables en los meses estivales, pero también es verdad que en invierno pues ya se nota el frío, sobre todo ya ha entrado enero, enero y febrero suelen ser los meses donde más se nota el fresquito por la zona central. Hombre, cuando llega la Navidad, pues lo que demandamos es que haya frío. Por supuesto, sí, pero que este tiempo es el que no va en sintonía con las fechas que se nos aproximan. ¿Preparado para la campaña de Navidad? Sí, la verdad es que he preparado para afrontar esta campaña, esperemos y confiamos de que, bueno, la campaña navideña a nivel general, pero sobre todo a nivel local desde el municipio de Santa Brígida, pues sea beneficiosa para la zona comercial abierta de Santa Brígida, para el tejido empresarial, desde el Ayuntamiento, pues intentaremos apostar, apoyar y arropar a todos y cada uno de los empresarios y empresarias para que, por lo menos, esta campaña navideña, marcada por todo lo que venimos arrastrando desde el año 20 con el COVID-19, pues por lo menos sea productiva y que la crisis económica y los lastres que seguimos viviendo de la crisis sanitaria, pues por lo menos permitan que la campaña navideña sea positiva para todos. Esperemos. Señor Martín, un placer. Gracias por acercarse a los platos de Canal 4 TV y gracias por acercarnos un poco y hacer un balance de la gestión y del trabajo que se está llevando al frente de las diferentes áreas que gestionan ustedes. Muchísimas gracias nuevamente a Canal 4 por permitirme compartir este tiempo de televisión con todos ustedes. Un placer. Gracias por estar con nosotros. Pues cerramos esta entrevista con el primer teniente alcalde del municipio de la Vía de Santa Brígida. La verdad que ha dado un giro el municipio de Santa Brígida después de una época un poco nefasta, que no se merece los vecinos y vecinas de Santa Brígida cuando estaba en el candelero del lado ese oscuro de gestiones que se estaban llevando a cabo. Esta estabilidad política se ha visto y son los frutos que se llevan y hoy por hoy podemos hablar de un municipio próspero y de un municipio que está en crecimiento como es Santa Brígida. Por lo cual cerramos esta entrevista con el primer teniente alcalde del municipio de Santa Brígida, don Martín Sosa Domínguez. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes. Aquí en Más que Política. Gracias. 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 Gracias.